La venta legal de marihuana que marcha a todo tren en el estado de Colorado ha convertido una vez más en noticia el tema de la discutida droga. En la Florida un número cada vez mayor de padres de familia están solicitando que se legalice una variedad de marihuana que según afirman ha demostrado ser capaz de controlar ataques epilépticos en niños. Esa variedad conocida como la telaraña de Carlota tiene un contenido alto de cannabidiol, el ingrediente que controla los ataques, pero es bajo su contenido del compuesto que crea el estado eufórico característicos del consumo de la hierba. La marihuana medicinal puede ser administrada sin fumar, en forma de aceite o vaporizada, pero su posesión, distribución y venta, lo mismo que las otras variedades de marihuana, es ilegal en la Florida, a menos que los legisladores hagan ahora una excepción. La Cámara Estatal comenzará a examinar el polémico tema esta misma tarde. Y sin lugar a dudas hay aspectos legales, aspectos médicos, aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos económicos, toda una amalgama de variables en este tema de la legalización o no, de la marihuana, ya sea con fines medicinales o con fines recreativos como acaba de ocurrir en Colorado. Para este tema tenemos con nosotros al abogado Nelson Rodríguez Varela, abogado criminalista y exfiscal. Gracias Nelson por estar con nosotros esta noche. El doctor Samir Zabak, médico psiquiatra experto en adicciones, profesor de la Universidad de Miami. Gracias doctor por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti. Nelson Rodríguez Varela, el caso de Daniel y Seth Hyman que tienen a su niña Rebeca de 8 años, es el primer ejemplo que tenemos aquí en la Florida de unos padres que quieren detener las convulsiones sobre su niña. Ahora, la parte médica la vamos a dejar al doctor Zabak. Ahora, desde el punto de vista legal, la ley federal prevalece sobre la ley estatal, pero estamos viendo que hay una serie de estados que están aprobando esto, no solamente la marihuana medicinal, sino la marihuana recreativa como el caso de Colorado y el gobierno federal ha dicho que no se va a meter en eso. ¿Cuáles son las implicaciones legales de esto? Primero que nada, hay cosas que el estado puede hacer y ciertas cosas que el gobierno de los Estados Unidos y la Corte Suprema de los Estados Unidos deja que los estados decidan ciertas cosas. Una de estas cosas ha sido el uso de la marihuana, la venta de la marihuana, el crecimiento de la marihuana, por lo menos en Colorado. Yo siempre he dicho y me parece que va a llegar un momento donde va a haber un problema entre la ley federal y la ley estatal. Si el gobierno de Colorado, las cortes en Colorado, la policía en Colorado no pueden mantener que el uso de marihuana y la venta de marihuana sea estrictamente controlado desde el punto de vista legal, yo creo que ahora dejando que esto se utilice de una forma recreativa podría causar un problema ahora con la cuestión federal. Viola la ley federal que se crezca la marihuana en Colorado y en la Florida. El fiscal general de justicia ha determinado que no se van a llevar a cabo estas investigaciones en Colorado siempre y cuando el estado de Colorado tenga la habilidad de controlar y de regular el uso, la venta y el tráfico de marihuana dentro de unas condiciones bien delineadas. Si se salen de ahí, yo anticipo que el gobierno de los Estados Unidos va a tomar riendas en el asunto una vez de nuevo. La DEA va a empezar a investigar de nuevo, el FBI va a empezar a investigar de nuevo y van a existir problemas. No es que el gobierno de los Estados Unidos le haya dado carta blanca a todos los estados para que hagan lo que quieran hacer. Obviamente hay una necesidad médica para alguna de estas cosas, pero la ley federal es la ley de los Estados Unidos y no importa donde uno esté, en este momento es la ley que controla. Que no se haya aplicado completa, eso no quiere decir que no se vaya a hacer en un futuro. Doctor Samir Zabak, pudiéramos poner una tabla de beneficios de los defensores de la marihuana y otra tabla de los que dicen que es devastadora la marihuana, que quema neuronas, que convierte, si no en psicóticos, por lo menos en neuróticos a los que usan la marihuana, que es el primer paso para abrir la puerta al uso de otras drogas, la cocaína, la heroína, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte están los que dicen que la marihuana es inofensiva y que el alcohol es más dañino que la marihuana. ¿Cuáles de los dos dicen la verdad o están en lo cierto? Bueno, Oscar, vamos a empezar por la parte buena. Y lo que dices tú es muy cierto. Muchas personas han encontrado que la marihuana tiene ciertas características que pueden ayudar. Por ejemplo, hay parte de la marihuana que se usa para las náuseas, en personas que usan medicinas para el cáncer, también medicinas para el HIV. Esa medicina se usa actualmente en Estados Unidos y se llama dronabinol. Y es un extracto de la marihuana. Hay otros usos para la marihuana como la que estamos discutiendo hoy, que es para la epilepsia. Hay un componente de la marihuana que ayuda a controlar las epilepsias, las convulsiones. El cannabidiol. El cannabidiol, que se ha encontrado, se ha aislado y se encuentra que, por lo menos en animales, ha detenido las convulsiones. Y esta, desde luego, por tratarse de niños, no se fuma, sino que se absorbe a través de vapor. De un vapor que se puede producir. O como un aceite, como un jarabe. Exacto, se puede hacer el aceite y se puede hacer también inhalado. El problema es que no hay estudios que se hayan hecho o en niños o en personas que sean válidos para poder decir esto realmente funciona, sino que es más que todo anecdotal. Personas que lo han usado y a uno o dos o tres personas les ha pasado que no siguen teniendo las convulsiones. Entonces, esa es la parte buena. Pero también existe la parte que me parece a mí la más grave y aplica también a estar aprobando la marihuana en diferentes estados, permitiendo que gente que es, tal vez sí, mayor de 21 años, puede usarla para usarla recreacionalmente. Estudios recientes, en más de mil personas, se hizo un estudio hace poco en Nueva Zelanda y tomaron a niños de 13 años que no habían usado ningún tipo de drogas, le hicieron un examen de coeficiente intelectual. A estos niños, a los 38 años, los siguieron por toda su vida y a los 38 años volvieron a hacerle un examen de coeficiente intelectual. Los que habían usado marihuana, comparados con los que no habían usado marihuana, bajaron en ocho puntos el coeficiente intelectual. Y eso fue... Pérdida de memoria, pérdida de concentración. Pérdida de memoria, eso te afecta también la coordinación. Cuando las personas están manejando y están usando marihuana, puede haber accidentes por esto. La memoria, se han encontrado muchos estudios que muestran que la conexión entre el hipocampo, que es donde se genera la memoria en el ser humano, está desconectada del resto del cerebro. ¿Qué es peor, el alcoholismo o el adicto a la marihuana? Pues las dos tienen sus problemas, Oscar. Y el alcohol, siendo una sustancia que está aprobada, está legalizada, tiende la gente a usarla más libremente y no en un subterfugio como es la marihuana, que igual se usa muy a menudo. Está el 17% de las personas que empiezan a usar marihuana terminan adictos a la marihuana. 17%. 17%. Uno de cada seis jóvenes que usan la marihuana terminan siendo adictos. Y el adicto a la marihuana es una persona que hace depresiones con mucha frecuencia. Bueno, tú mencionaste. Anda descuidado, no se afeita, anda sin vestirse, no se baña. Bueno, no se encargan de las, como dices tú, no se baña, pero realmente no se encargan de sí mismos porque están enfocados en usar la droga. Y eso se ve en todas las adicciones. La persona no se preocupa por su casa, no se preocupa por su familia, por el estudio, por el trabajo, no se preocupa por sí mismo, solamente vive en función de la droga. ¿Qué es un tipo de depresión? Bueno, no, eso no es tanto depresión, eso es más que todo una adicción. Es parte de las características de la adicción. Pero mencionaste algo muy importante. Las personas que usan marihuana, a muchas se ha encontrado que si están predispuestos genéticamente a desarrollar esquizofrenia, que es una enfermedad en la que escuchas voces, ves visiones, sientes que la gente te está persiguiendo, les puede desarrollar el uso de la marihuana. Es un detonante. Es un detonante. Y hay muchos estudios que han mostrado eso también. ¿A dónde vamos, doctor Rodríguez Varela, con todo este safari, hacia no sabemos el final, desde el punto de vista legal, con estas legalizaciones parciales estatales de la marihuana? Bueno, yo creo que va a suceder lo mismo que ha sucedido con muchas otras drogas. Por ejemplo, la cocaína es una sustancia ilegal, está categorizada en una de las listas federales como una de las drogas con más alta adicción. Pero, sin embargo, tiene usos medicinales que se pueden utilizar para diferentes cuestiones. Lo mismo ha sido con el OxyContin, con muchas otras drogas que son realmente legales, pero forman parte del mismo schedule federal bajo las cuales sería su posesión ilegal. Yo creo que en este momento van a tener que hacer ciertas excepciones para el uso medicinal de estas drogas. Yo no creo que eso va a causar realmente un impacto en términos de la distribución ilegal de drogas en el resto del país. Pero me parece que sí va a haber un conflicto entre la ley estatal y la ley federal si no se cuidan los estados. Doctor Nelson Rodríguez Varela, muchas gracias por venir. Doctor Samir Zavag, vamos a seguir haciendo programas de este tipo para educar a nuestros televidentes. Muchas gracias por venir. El Papa volvió a hablar del desafío que tiene la Iglesia ante los gays y los divorciados. Francisco reconoció que hay situaciones que son difíciles de comprender para los religiosos, sobre todo en el ámbito educativo. Para ilustrarlo, contó el caso de una chica que estaba triste porque la novia de su madre no la quería. Las palabras del Papa a un grupo de religiosos muestran, según algunos, comprensión ante situaciones reales que la Iglesia debe entender y comprender en busca de nuevas soluciones. El Vaticano ha hecho, sin embargo, una interpretación diferente al comentar que se trata de un discurso obvio que no cambia la anterior posición de condena a los homosexuales y a las nuevas parejas de gays y lesbianas. Según la Santa Sede, las interpretaciones positivas que han sido dadas a la nueva postura de Francisco sobre el tema de la homosexualidad han sido forzadas. Y para este segmento tenemos con nosotros al padre Ernesto Fernández Travieso. Padre Travieso, gracias por acompañarnos esta noche. Fue director de la Radio Vaticana y vicepresidente de Desarrollo del Colegio de Belén y Relaciones con Antiguos Alumnos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Tenemos con nosotros a Carlos Israel Pérez Benítez, de la organización Shining Families, padres de la comunidad gay y lesbianas. Y Mark Gómez, joven católico, miembro de los Encuentros Juveniles del Arquidiócesis de Miami. Muchas gracias, Mark, por estar con nosotros. Padre, ¿cuál es la interpretación que ustedes le dan dentro de la iglesia a estas palabras, a estas declaraciones de su santidad, Francisco? Bueno, primero que todo, yo creo que estamos claros que este Papa está haciendo una reforma, como lo dijo al principio. Y algo que venía ya latiendo muchos años, ahí el cardenario Martini, que casi sale Papa en la última elección, es cónclave. Pues el Papa hablaba que estamos retrasados 200 años, por lo menos en la historia del mundo, ¿no? Y estamos queriendo aplicar una serie de cosas que hoy en día no tienen sentido. Y en eso está el asunto del problema de los homosexuales y el problema también de los divorciados, ¿no? Son gente, son seres humanos. Y si nosotros tenemos una fe en un Cristo que vino para salvarnos, para ayudarnos a vivir, a enseñarnos cómo ser seres humanos, si no seríamos animalitos, pues vemos que hay que entender estas necesidades de hoy. Las declaraciones relacionadas con la lesbiana, los homosexuales, los hijos de homosexuales y el tema de los divorciados, desde el punto de vista teológico, elimina el pecado. Algo que fue considerado pecaminoso en el pasado. O forma parte de ese atraso que usted dice de 200 años. Eso es parte del atraso. Primero, llamamos pecado hoy en día una serie de cosas que no se han estudiado. Y vinimos con una, yo creo que vinimos con un lastre tremendo con eso, ¿no? Y en eso tenemos que darnos cuenta que son cosas que hay que estudiar y se están estudiando. Carlos Israel Pérez Benítez, evidentemente que hay otros aspectos en todo esto. El aspecto jurídico, el aspecto legal, el aspecto social, el aspecto psicológico, en el caso de las parejas que han decidido inclusive adoptar niños. ¿Cómo lo ve usted este tema? Y en relación, para darle continuidad al tema de esta noche, esa nueva posición, si se puede llamar nueva posición, de su santidad, Francisco. Los padres que tenemos, los padres de familias, de same sex family, o familias del mismo sexo, estamos muy contentos, muy excited, ¿no? Muy contentos por esas declaraciones porque es un camino, es un paso, es un primer paso para que la iglesia nos empiece a apoyar, empiece a apoyar a nuestros hijos también y los consideren tan, con los mismos valores y con los mismos derechos que otros hijos de padres de sexos diferentes, ¿no? Hay una serie de estereotipos que le han hecho mucho daño históricamente a los homosexuales. Los que tenemos familias homosexuales, los que vivimos eso de cerca, porque se ha querido etiquetar al homosexual con la promiscuidad, con la degeneración sexual. Inclusive hubo una época en que en los países nuestros, tan tradicional, eran agredidos, eran escupidos, les tiraban piedras, se burlaban. Eso, evidentemente, ha ido cambiando con la educación y el entendimiento. Ahora, en el caso de los niños, ¿cuán difícil es criar a un niño o a dos niños dentro de un hogar con personas del mismo sexo? Yo tengo la experiencia, puedo hablar con la experiencia propia de niños de cuatro años que están oyéndome, están aquí en el estudio, sí. Ellos son imágenes, son gemelos, sí. Son gemelos. Yo creo que el nivel de dificultad es el mismo que una pareja de diferente sexo tiene, exactamente lo mismo. Y cuando nosotros nos reunimos con otros padres que están en situaciones parecidas a nosotros, realmente lo que hablamos es eso, de las dificultades comunes, lo que nos une. Y cuando los amiguitos le dicen, porque los niños son crueles en la escuela, y le preguntan, ¿por qué tú tienes dos papás o dos mamás y yo tengo una mamá y un papá? O el mismo niño pregunta, ¿por qué mi amiguito tiene un papá y una mamá? ¿Qué explicación le dan a ustedes? Eso pasa, eso pasa. Hay niñas, ellos están todavía en el day care, en el jardín de la infancia, en el círculo infantil, como se dice en diferentes países, y hay alguna niña que se... Y él tiene, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? Porque tiene dos papás, ¿no? Y nosotros le explicamos que son, que las familias, que hay muchos tipos de familias, hay familias que tienen una sola mamá, una familia que tienen un solo papá, una familia que tienen dos papás, una familia que tienen dos mamás, y ellos se quedan contentísimos. A esa edad de cuatro años, después empiezan ese tipo de... Las otras preguntas. Claro, cuando vienen más, cuando empiezan en la escuela elemental y empiezan a traer a la escuela elemental los vicios y todos esos estereotipos de la casa, porque no es el niño, es los padres los que le inculcan y la sociedad en general, los que le inculcan ese tipo de estereotipos a los niños, ¿no? Y entonces ahí empezaría, digamos, los conflictos eventuales, ¿no? Mar Gómez, ¿la juventud católica no está muy de acuerdo con estas posiciones? No, no. ¿O cuál es la lectura de ustedes de todo esto? Bueno, yo como un joven católico, yo miro de la iglesia como la iglesia que es la madre iglesia de nosotros, y eso es, ella quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros, con consecuencia, con lo que sea, nos da unas reglas, y hay que seguirlas. Entonces, algunas cosas que no son, que no están de acuerdo con esas reglas, que al final vamos a hacer como, ¿cuáles reglas? No aceptar la homosexualidad. El Papa ha dicho que los homosexuales son hijos de Dios también. Claro, claro, y yo no dije que no lo aceptaran, sino aceptarlo y hacerlo que vengan a la iglesia y que miren la fe esa. Él dijo que él no era nadie para juzgarlo a los homosexuales. Claro, claro, yo no dije eso tampoco. No, 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 estoy citando al Papa y para escuchar su opinión sobre lo que ha dicho el Papa. Bueno, eso mismo, que todo el mundo venga a compartir con la fe, y que no cerramos las puertas para nadie. ¿Esto provocaría que muchos homosexuales que han abjurado de la iglesia católica y que no quieren saber de la iglesia católica pudieran regresar a la iglesia católica? Definitivamente, definitivamente. Yo tengo amigos que son creyentes y están muy contentos con esta oposición, y de hecho están pensando en volver. O aquellos que están yendo, que son feligreses que van con frecuencia, ellos se sienten reivindicados de alguna manera. Parte de la labor, Padre Travieso, de este Papa, de renovar la iglesia para que los hijos de la iglesia católica participemos más o regresemos a la iglesia católica, ¿se logra con este tipo de declaración y con este tipo de comportamiento? Yo creo que sí, yo creo que realmente. ¿Cómo afecta eso a los guardianes de la fe dentro del Vaticano? Yo creo que le está cambiando también a esos guardianes de la fe, porque está usando mucho el sentido común, y a veces vemos realmente una serie de... Pero eso rompe con esquemas de siglos, Padre. Con esquemas de siglos equivocados. Ya, usted lo considera equivocado. Yo creo que mucha gente lo considera equivocado. Usted está con el Papa. Hay que aplicar la verdad del Evangelio al mundo de hoy, y en lo que dijo Cristo. Yo siempre, a mí me enseñaron eso desde que empecé el noviciado, que uno tiene que hacer las cosas como lo hubiera hecho Cristo. ¿Cómo lo haría Cristo? Yo si nos hacemos esa pregunta ahora, no podemos estar de acuerdo con un relajo. Ya yo creo que se lo dije aquí una vez. Con la promiscuidad. Sí, pero te digo que tenemos que aceptar una serie de cosas que en la sociedad de hoy son necesidades, ¿no? Como aceptar a la gente como es, y amarlos, y aceptarlos. Y digo, no podemos aplicar solamente la cosa de que, bueno, pues los hijos, ¿cómo van a formarse? ¿Cómo se están formando? Yo diría el 40% de la población mundial, cuando tenemos mujeres y hombres que tienen hijos y que los tiran a la calle, que los hasta abusan. La paternidad irresponsable. Irresponsable, comprendo. Primero tenemos que empezar por eso. Pero por lo tanto, y es la pregunta gay, y no es mejor que estén con dos personas que quieren y quieren ayudarlos a tener esos niños en la calle. ¿Usted autoriza que los niños pudieran venir en cámara con cuatro añitos? ¿Cómo no? Cantar a la vida. ¿Lo podemos enseñar? Sí, claro. Pedimos la autorización de ellos porque son menores de edad. Y del otro papá también. Ah, y al otro papá que venga también. Aquí, tráemelo por aquí, tráemelo por aquí en el medio acá. Hola, profesor, son dos actores de cine. Qué cosa tan bella, Dios los bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Víctor Marcel. Víctor Marcel, es un nombre muy bonito. ¿Y tú cómo te llamas? Luis Carlos. ¿Cómo? Luis Carlos. Luis Carlos. ¿Y cuántos años tienen? Cuatro. Cuatro. Y son twins, son gemelos. Y se visten igual. ¿Y comen lo mismo? ¿Qué comen? ¿Qué comen por la mañana? ¿Cone Flakes? Macaroni and Cheese. Macaroni and Cheese. Es igual que mi nieto Alexander, que come macaroni and Cheese. ¿Y cuál de los dos come más? Yo. ¿Tú comes más? ¿Y tú comes menos? ¿Por qué no comes más? ¿Eh? Yo como más también. Ah, come más también. ¿Tú quieren, ustedes quieren mucho a sus padres? ¿A sus padres? ¿Eh? ¿Los dos lo quieren mucho? Qué bueno. ¿Y en la escuela cómo les va? ¿Bien? Bien. ¿Les gusta la escuela? Sí. ¿Ya saben contar? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta diez. Que Dios los bendiga a los dos. ¿Eh? Qué cosa tan bella estas dos criaturas, ¿no? Gracias. ¿Y el otro papá dónde está? ¿Eh? Ya nos vamos. Con mucho gusto. Y gracias por traerlo. Mucho gusto. Dios los bendiga. El otro papá. ¿Qué? Eterim políticos. Luis. Dijo. Luis. Gracias.